Retomamos con esta segunda sesión de introducción al TEI o Text Encoding Initiative. En esta ocasión voy a presentarles a Susana Alestornel. Susana es española, ha trabajado mucho tiempo en España, ha trabajado en el CSIC y ahora se nos ha marchado a Estados Unidos. Trabaja en la Universidad de Colombia, en Nueva York, donde es lecturer de Humanidades Digitales, pero sigue trabajando con nosotros y siempre nos acompaña en todas estas iniciativas y cursos que organizamos. Es experta en TEI y de TEI nos va a hablar en esta sesión. Así que os dejo con ella. Muy bien, gracias Elena y también gracias por invitarme a esta segunda edición de la Escuela de Verano que hacéis aquí en el laboratorio. Y nada, un saludo a todos los que estáis aquí y a todos los que estáis en casa también. A ver, he colgado todo el material en el aula virtual y primero de todo quizás lo que puedo hacer es enseñaros los materiales que vais a encontrar. Os he dejado la presentación en PDF para que la podáis seguir y para que podáis también consultar todos los links que he puesto. Después tenéis una carpeta de ejercicios. Encontraréis tres PDFs. Uno son las instrucciones de instalación del programa Oxygen. Me imagino que ya a estas alturas ya lo habréis instalado prácticamente todos. El problema que tenemos con este curso es que no sabemos en qué punto estáis porque hay gente que ya ha trabajado, hay gente que es la primera vez. Con lo cual yo he decidido colgaros esas instrucciones, las instrucciones de cómo instalar el Oxygen. Que tendréis que pedir una licencia de prueba de 30 días. Después también vais a encontrar un segundo ejercicio que es para la creación de un documento T.I. Y también hay un pequeño ejercicio de codificación. ¿Cuál? Sí, lo que tú me digas. Si quieres lo pongo en PDF. ¿Te va mejor? O si puedes evitar verlo en vista moderador. Ah, vale. Sí, bueno, tenía un par de notas, pero bueno, es igual. No pasa nada. Pues ponla en... Ponla en grande, a ver si se hace muy grande. En grande, ¿cómo? En modo de presentación, bueno. Ah, ¿así? ¿Modo de presentación es ese? O sea, que veas lo mismo aquí que ahí. Es que se me pone así. Sí. Tengo la presentación en PDF. Si quieres la ponemos en PDF. Es bien. Es que no sé cómo... Si lo puedes poner en la red, que mejor... Vale. Bueno, como siempre, es mejor tener la presentación en PDF. Porque si no, os pasan estas cosas. Bueno, pues como os decía, primero de todo, os señalo el material que os he dejado en el campus. ¿Vale? Las instrucciones de instalación de Oxygen. Un pequeño ejercicio de creación de un documento TES, súper sencillo, que podréis codificar. ¿Vale? Y después también la creación de un esquema con la aplicación Roma. ¿Vale? Que el otro día os lo mencionó Andrea. Sí. Y después también os encontraréis una serie de ejemplos. ¿Vale? Que os he ido comentando. Encontraréis primero un ejemplo TES básico. ¿Vale? Que veremos juntos. Un esquema, uno de estos famosos esquemas que hemos estado discutiendo, aunque lo veremos muy por encima. Un poema marcado. ¿Vale? La idea es que lo empecéis a codificar vosotros y después yo os voy a dar una solución. Que nunca hay soluciones. Son propuestas de soluciones. ¿Vale? Y después también el ejercicio dos que habéis hecho con Roberto me parece interesante porque así lo vamos a marcar también con las etiquetas TES. Porque ahora básicamente lo que vamos a hacer es introducirnos en el TES. ¿Vale? Bueno, pues el programa que yo tenía previsto, que seguramente no vamos a tener tiempo de ver, eran los siguientes puntos. ¿Vale? Primero de todo, ver qué es la Text Encoding Initiative, una breve historia y la organización de TEI. Un punto sobre TEI y edición digital, porque este curso está enfocado justamente a la edición digital. Otra pequeña reflexión que no nos vamos tampoco a parar mucho, pero cuando el texto se transforma en datos, ¿vale? Es decir, qué tenemos que marcar en una edición digital. Una rápida recapitulación, pero que seguramente voy a pasar, porque me parece que la presentación que ha hecho Roberto ha entrado de lleno en materia. Lo que pasa es que lo podemos ver muy rápidamente, sobre todo si os ha quedado algún tipo de duda. ¿Qué son las guidelines? ¿Vale? O guías directrices. ¿Qué estructura tiene un documento TEI? Ya vais a ver que son los mismos principios que cualquier documento XML. ¿Vale? Pero vamos a ver cuál es la nomenclatura que utiliza TEI. ¿Vale? El sistema de módulos. ¿Vale? ¿Qué es el sistema de módulos? ¿Cómo se personaliza TEI con la aplicación Roma? Y después os voy a dejar una serie de herramientas y tutoriales. Todo el material que os he preparado está concebido para que después vosotros en casa podáis trabajar, os lo leáis con calma y sobre todo me contactéis a través del foro o a través del mail. ¿Vale? Porque a veces cuesta de digerir toda la información, sobre todo en dos horas y bueno, ya están las dos que si nos morís de hambre, pues espero que aguantéis. Los objetivos pues es entender qué es TEI y para qué sirve, conocer las partes de un documento TEI, cómo afrontar proyectos de edición digital, entender el sistema de módulos, saber crear un esquema personalizado y conocer algunas herramientas y recursos para aprender más. ¿Vale? Estos son los objetivos que me gustaría que de alguna manera alcanzáramos. Lo que no vamos a hacer, y eso ya es obvio, es conocer todas las etiquetas TEI. ¿Vale? Es decir, cada una de esas etiquetas, cada uno de esos elementos que habéis visto con Roberto, bueno, pues TEI tiene una lista de 500 etiquetas. ¿Vale? Con lo cual, aunque haga años que te dediques a la codificación TEI, obviamente no las conoces todas. ¿Vale? No las conoces todas. Yo he trabajado, por ejemplo, mucho en diccionarios y las que conozco más, por ejemplo, son las relativas a los diccionarios. ¿Vale? Pero bueno. Bueno, pues empezamos. Cuando nos referimos a TEI, ¿vale? A la Text and Coding Initiative, podemos entender varias cosas. Entendemos una organización internacional, ¿vale? Que se fundó ya en los años 80, que es la encargada de desarrollar, mantener y publicar unas guías directrices, ¿vale? Para la codificación de textos. Podemos también, cuando hablamos de Text and Coding Initiative, es también una iniciativa científica, ¿vale? Destinada a la codificación informática de textos, de cualquier época, de cualquier género, es decir, tanto si es historia como si es edición filológica. Y después, en fin, también es una metodología concreta, ¿vale? Que se materializa en las guías directrices y que se basa en el lenguaje XML, ¿vale? Aquí os he puesto, no la voy a leer, pero esta sería, digamos, la definición oficial que os aparece en la página web, ¿vale? De las, aquí tenéis la dirección, en la página web de la TEI, ¿vale? De la Text and Coding Initiative, donde tenéis toda la información. Esta web tiene que ser siempre vuestro punto de referencia. Cualquier duda, la página web de TEI, ¿vale? Porque tienen todo en abierto y toda la información la vais a encontrar ahí, ¿vale? Entonces, desgranemos esta definición, ¿vale? Veamos cuáles son los puntos que tenemos que resaltar de esta definición. Las guidelines, para que os hagáis una primera idea, es, digamos, el núcleo central, ¿vale? Y constituye una especie de manual de uso, ¿vale? O más bien de buenas prácticas. Es decir, no hay nunca una manera de codificación única. Siempre hay más de una, ¿vale? Y eso tiene que quedar claro, porque a veces está bien si lo codifico así. Bueno, puede que sí, puede que no se adapte tanto a lo que te proponen las guidelines, pero si el documento está bien formado y si es válido con respecto a un esquema, siempre se puede aceptar, ¿vale? Con lo cual, nunca hay una solución única. Bueno, aparte de algunas cosas obvias, ¿no? Que si es un parágrafo, eso es un parágrafo. Pero ya sabéis que en los textos de humanidades, el problema que tenemos es que una codificación es interpretar. Y todos los fenómenos textuales se pueden interpretar de maneras diferentes. Las guidelines proponen un lenguaje de marcado basado en XML que consiste en aislar, ya lo habéis visto, a través de marcas o etiquetas, las características textuales. Cuando hablo de características textuales son, por ejemplo, estructuras, ¿vale? Rasgos estructurales, pues capítulos de libro, secciones, apartados, ¿vale? Características físicas también, ¿vale? Como la distribución de las páginas en un manuscrito, por ejemplo. ¿Dónde termina una página y dónde empieza y dónde termina una página? Son conceptuales o semánticas también. Tenemos nombres de personas, si después queremos hacer un índice de nombres de personas. Nombres de lugares, que después queremos asociar a una geolocalización. Son palabras clave y se usa desde hace más de 20 años. Es decir, no es una cosa nueva, ¿vale? Lo que pasa que ahora, hoy en día, tanto en Europa como en Estados Unidos, la verdad es que hay un uso muy, muy extendido, ¿vale? Funciona por módulos, que hay una serie de módulos obligatorios y otra serie de módulos optativos. ¿Vale? Ya los vamos a ver un poco por encima. Para que os hagáis una idea, los módulos, muchos de los módulos se dividen en, por ejemplo, hay el módulo de teatro, el módulo de poesía, el módulo de diccionario. Es decir, según las características textuales, ¿vale? Se expresa a través del lenguaje XML, utiliza esquemas, ya lo habéis visto. Sobre todo utiliza, es decir, tiene una serie de módulos, de esquemas preexistentes. Es decir, TEI te ofrece una serie de módulos. Uno mínimo, uno que integra todos los elementos, ¿vale? Y la recomendación que hacen las guidelines es el uso del relax and gym. Muchos proyectos, hoy en día, siguen utilizando, sobre todo antes, ¿no? Empezaron su proyecto con DTDs, con esquemas DTDs. Y ahora se han quedado un poco desfasados, ¿vale? Es decir, ¿se puede utilizar una DTD? Por supuesto que se puede utilizar, pero es mucho menos flexible, ¿vale? Y se recomienda el uso de este esquema, de relax and gym. Sobre todo porque está escrito en XML, y ya os digo, porque permite más flexibilidad, sobre todo en la anidación de los diferentes elementos, ¿vale? Y después, en fin, se trata de un modelo bien documentado, ¿vale? Independiente de cualquier software, de acceso abierto, por tanto, es consultable libremente online, se puede descargar, e incluso es susceptible de mejoras a través del feedback, ¿vale? Vosotros, por ejemplo, si veis una cosa que no funcionara en las guías directrices, podéis escribir a la lista, eso lo comentaba Elena también el otro día, podéis escribir y podéis decir, aquí me parece que hay un bug, ¿no? Aquí me parece que hay un error, o aquí me parece que nosotros, nosotros que nos dedicamos a repertorios métricos, nos faltaría este elemento, ¿no? Y puedes solicitar que en la próxima reunión que tengan, que añadan, o al menos que tengan en cuenta esa petición tuya. Y todo el material está en Searchforge. Bien. Aquí os he puesto una breve historia, solamente no me voy a detener en esto, ¿vale? Pero más que nada para que tengáis en cuenta de que, como os he dicho, hace más de 20 años, ¿vale? Es decir, hace años que la gente está trabajando en esta iniciativa, ¿vale? De codificación y de marcado de textos. Tenéis que pensar que en humanidades, y sobre todo en filología, ¿no? El concepto de texto para nosotros es la materia prima, para nosotros es el núcleo de todas nuestras investigaciones. Por tanto, no es raro que una de las primeras iniciativas que liga informática con humanidades justamente tenga que ver en cómo transformamos ese texto, que para nosotros son los datos, es la materia primera, cómo podemos procesar esa información, ¿vale? Cómo podemos procesar esa materia primera que tenemos nosotros y procesarla de una manera informática, no solo a través de XML, sino a través de un sinfín de lenguajes informáticos y de aplicaciones y de softwares, ¿vale? Aquí ya lo ves, siempre se dice, ¿no? La primera conferencia que se hizo en Estados Unidos en 1987, de ahí salió una primera, la P corresponde a Proposal, ¿vale? A proposición, estamos hablando de la TI-P1, la TI-P2, ¿no? Porque son propuestas que se han ido haciendo a través de los años, ¿vale? Las primeras se hicieron en SGML, ¿vale? Que era, digamos, un poco el padre de XML. Y después fue, sobre todo, a partir de la P4, ¿vale? Eso estamos en el 2002, en que ya se propuso que se expresara en XML, porque era más ligero, no era tan complicado como el SGML. Aquí os dejo un artículo de Lou Burnard, que es un poco el gurú de la Texton Coding Initiative, siempre que hay un congreso o hay alguna actividad relacionada con TEI, siempre está Lou Burnard. Y este me parece que es un artículo que está bastante bien, ¿no?, sobre la historia. Y también el apartado de las guidelines que habla sobre la historia, ¿vale? Eso os lo dejo para que vosotros, si tenéis ganas y os apetece, os lo leáis por vuestra cuenta, ¿vale? Este es un diagrama sacado del artículo de Lou. Y veis que, sobre todo, se trata de la comunidad TEI, dividida en el consorcio de los miembros, que cada año se celebran unas elecciones que eligen, por un lado, el Executive Board, y del otro, el Technical Council, ¿vale? El Board se dedica más a la burocracia y el Technical Council, pues eso, ¿no?, a cuestiones técnicas, a cuestiones de cómo vamos a estructurar, cómo vamos a mejorar las guidelines, ¿vale? Es decir, estos, digamos, que son los que coordinan, digamos, las modificaciones que se va a hacer del lenguaje XML y de las guías directrices de TEI, ¿vale? Estos son los que después van a redactar las guidelines y que se van actualizando progresivamente. Normalmente, cuando un proyecto se dice, está en TEI, se dice TEI P4, TEI o TEI está, TEI P5, la última versión. Ahora no sé si van por la 2.7, ¿vale? Y después, también el Technical Council se alimenta de estos grupos de interés. Pues hay grupos de interés que se interesan por manuscritos, otros que se interesan diccionarios y son grupos de trabajo, ¿vale? Aquí también tenéis un poco, tenéis básicamente el diagrama que os he explicado, ¿vale? El, digamos, que el rol del consorcio es el desarrollo de las guías directrices, la difusión, la promoción, la formación, ¿vale? Y, bueno, aquí tenéis la lista de correo electrónico a la que siempre podéis dirigiros. Y después, cada año también hacen una conferencia, ¿vale? Está la conferencia de TEI o de TEI. Y el año pasado fue cerca de Chicago y ahora el próximo año es en Lyon, en Francia, ¿vale? Vale. Como no veo el tiempo, voy a sacar el… Bueno, aquí ahora tenéis el TEI como lingua franca, ¿vale? ¿Qué quiere decir eso? El TEI es uno de los lenguajes más utilizados para la edición digital, ¿vale? Tiene pros y tiene contras. Los pros serían que, bueno, que es un estándar web, ¿vale? Está en formato abierto, tiene una comunidad muy activa y está bien documentado, como ya os he dicho, y permite el intercambio de textos y la interoperabilidad. Contras, básicamente, es que se necesita un personal preparado para concebir el proyecto de edición digital. Se necesitan investigadores que sepan codificar y faltan también fondos, a veces, para preparar a la gente, ¿no? Eso es, básicamente, el problema que nos hemos encontrado hasta ahora en un montón de proyectos, en que nos falta gente que sepa codificar. Nosotros allí, por ejemplo, en la Universidad de Columbia y también en otras universidades de allí, lo que se hace mucho es preparar a los estudiantes para que se animen y participen también en los proyectos que tenemos allí en la universidad. Bueno, aquí, no solo de edición digital vive TEI, eso es solamente para deciros que, aparte de la edición digital, hay muchas otras aplicaciones de TEI, ¿vale? Bibliotecas virtuales, archivos virtuales, descripción de manuscritos en bibliotecas, datos estructurados para la creación de bases de datos, por ejemplo, si queréis hacer una lista, un índice de personas, o simplemente tenéis una lista de, no lo sé, alguna lista de compra-venta, a lo mejor, en que son listas de datos que están más o menos estructurados. De ahí puede sacar una base de datos, realmente, ¿no? Porque los contenidos estructurados en XML fácilmente se convierten después en una base de datos. Eso lo vais a ver también estos días, ¿vale? Cuando veáis el GQuer y otros lenguajes. Diccionarios, epigrafía digital y catálogos, ¿vale? Sobre todo los de epigrafía tienen también una iniciativa que es justamente, es una versión de TEI reducida que es para la codificación de inscripciones epigráficas. Las cartas medievales, diplomáticas, aquí también hay otro modelo que surge de TEI para codificar las cartas medievales. Hay muchos proyectos, ¿eh? En España también tenemos este, un proyecto que se llama Carta, que también, este que lo tenéis aquí, ¿vale? Que, de hecho, han elaborado una documentación que está muy bien, que te explica cómo codificar esos textos. Corpus lingüísticos, obviamente. Incluso editoriales también están utilizando TEI, ¿vale? Muchas editoriales ya usaban XML, pero ahora algunas, no muchas, han dado un paso más y utilizan TEI, ¿vale? Y otras aplicaciones, podemos hacer una línea del tiempo, si queréis. ¿Vale? Se trata de, tenéis muchas opciones. Ya también el otro día, bueno, ayer Elena os comentó el catálogo de Catalog of Digital Scholarly Editions, que es el último. Aquí también en estos links vais a encontrar otro catálogo, el de Greta Francini, que a mí me parece que está muy bien, porque hay una lista inmensa de ediciones digitales. Es decir, que ahí también podéis explorarlo un poco y ver qué tipo de proyectos se están haciendo. La página de TEI también tiene una lista de proyectos hechos en TEI. Y la Universidad de Oxford también tiene un archivo de todos los documentos codificados en TEI, ¿vale? Aquí os he puesto, aquí veo que faltan links, lo voy a cambiar después. Ejemplos, otros ejemplos de ediciones, obviamente no me voy a parar aquí, pero para que veáis, hay proyectos increíbles, ¿eh? Al otro día también Elena os enseñó algunos, la verdad es que se están haciendo cosas muy interesantes, ¿vale? La edición digital en España, de cada vez vamos a más, vamos a más. Hay algunos que ya tienen, son muy conocidos, llevan ya muchos años, pero ya os digo, poco a poco la gente se va interesando mucho más y me consta, gente que me ha contactado, que tiene intención de decodificar su corpus y sus ediciones con TEI. Además, poco a poco también van saliendo iniciativas, una de formación, ¿vale? Una de las pocas es aquí. Otras también se había dicho de hacerlo en Barcelona y tal, pero bueno, de momento, la única de momento que tenemos aquí es aquí en el laboratorio. Os dejo dos lecturas, una es de Paul Spence y Elena González Blanco, que habla un poco sobre humanidades digitales y después, si os interesa la cuestión de edición digital, ya os voy a pasar el link, es este pequeño artículo que trata sobre edición digital y algunas tecnologías aliadas, ¿vale? Codificación TEI y transformaciones XSLT, que es lo que vais a ver a partir de mañana o mañana pasado, ¿vale? Lo intento explicar de una manera muy sencilla. Bien, el texto se transforma en datos. Básicamente, esta es una reflexión, digamos, obligatoria que siempre todo el mundo hace, ¿no? ¿Qué marcar en una edición digital? Pero bueno, imagino que ya, de una manera u otra, digo obviedades, ¿no? En el sentido de que, ¿qué es un texto? ¿Qué es un documento? ¿Dónde vamos a buscar el texto? ¿El texto como texto abstracto o como texto que tenemos en un documento específico? Y después, ¿qué características tiene eso? ¿Tengo una imagen? ¿Tengo glosas? ¿Tengo títulos? ¿Tengo una lista de personajes? ¿Vale? Es decir, yo uno de los ejercicios que hago siempre con mis alumnos es, ¿me vais a describir este texto? Y primero de todo, son pocos, ¿no? Los elementos que vienen a la luz, pero después, poco a poco, vamos encontrando y, sobre todo, acostumbrarse a pensar en esta estructura arbórea que tiene justamente XML, ¿no? Porque el problema que nos encontramos en humanidades es que tenemos que adaptar nuestra manera de pensar un poco a cómo funcionan los lenguajes informáticos, ¿no? Y concebir un texto en un formato arbóreo, digamos, en la anidación de unos elementos en otros, no es siempre obvio. Bueno, a veces es complicado y ya sabemos que en humanidades no siempre uno es el hijo de un padre, sino que a veces las cosas son más complicadas, ¿vale? Pero ya os digo que lo primero que tenemos que hacer es, bien, ¿qué tenemos? Las tres columnas también son importantes. La letra, el número de página, dónde empieza, dónde acaba, una postal, cómo la desgranamos la postal, ¿no? Es decir, que esto siempre tiene que ser el primer, digamos, el primer paso. Algunas preguntas frecuentes que os las pongo aquí solo porque me las han hecho, ¿vale? ¿Qué información debemos codificar? Pues la decisión depende de las informaciones que queramos recuperar, ¿vale? Que queramos recuperar a posteriori y que queramos procesar informáticamente. Cuando nosotros miramos un texto, lo primero que le tenemos que preguntar a ese texto es, ¿qué informaciones quiero yo recuperar de ese texto? Los nombres de lugar, los nombres de persona, quiero recuperar estructuras, quiero recuperar capítulos, quiero recuperar todos los párrafos, quiero recuperar palabras, lemas, ¿no? Es decir, tenemos que pensar sobre todo en qué es lo que le vamos a hacer decir a ese texto. ¿Para qué sirve un lenguado de marcado? Eso ya lo habéis visto con Roberto. Pues para hacer explícitos ciertos rasgos e informaciones textuales, de manera que ayude al procesamiento del texto a través de programas informáticos. Si yo tengo, por ejemplo, un diccionario, sé que la primera palabra, que está en negrita, eso va a ser el lema, pero obviamente el ordenador no lo sabe, ¿no? Pues como eso, miles de ejemplos, ¿no? Es decir, hacer explícita una información que nosotros descodificamos bien como lectores, acostumbrados a leer un tipo de texto, pero que al ordenador no hay manera. Si nosotros no le decimos esto es un lema o esto es una forma o esto es el género de la palabra, no hay manera que eso lo podamos recuperar. Con lo cual, todo depende de lo que le queráis decir al texto, ¿vale? ¿Y por qué marcamos los textos? Pues porque los formatos .txt, .doc y .pdf no sirven. Ya está. Es decir, porque con estos formatos no podemos procesar, ¿vale? No podemos procesar los textos. Sí, exagero, exagero. 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 Bueno, sí, es decir, el .txt es la forma más pura, ¿no? El .txt, cuando empezamos siempre un proyecto de edición digital, es en qué formato tienes los textos. ¿Por qué? Porque si los tienes en .txt estamos todos salvados. Si lo tienes en .doc, ahí ya me has complicado. Pero bueno, .doc es un XML en el fondo. Si uno descipa, descomprime, ¿no? El documento .doc va a ver que lo que tiene, obtiene un documento XML, ¿no? Con un montón de ruido, pero es eso. Y un .pdf fácilmente lo podemos convertir en un .txt. Es decir, No, pero yo también te digo que o sea, un .txt, si lo anota, y lo no, de formatas de .txt, y en para que incluso una persona de .txt, sí, sí. Alguien tiene que haber hecho un trabajo ese, porque siempre hay alguien detrás. Claro, no, no, está claro. ¿Lo has dicho? No, sí, sí. Es decir, ha sido una exageración, un poco broma. Es decir, pero de verdad, pero claro, es decir, cuando empezamos un trabajo, lo mejor es tener el .punto .txt, porque eso es como la forma más pura, ¿no? Y bueno, claro, y es eso, ¿no? Sobre todo si también tenemos .pdf, es lo normal que lo tengamos también en otro formato normalmente, ¿no? Bueno, así en la de los que dejaron la carta a sus patas también, ¿no? ¿En qué formato? Ah, en qué formato, sí. Punto .txt, yo .txt. Bueno, pues el objetivo es siempre explicitar las partes del texto, ¿vale? Y toda la información implícita a través de marcas informáticas, para poderlas buscar a posteriori, procesarlas informáticamente por diferentes aplicaciones, presentarlas en diferentes formatos, ¿vale? Bueno, aquí tampoco no quiero insistir más en, es decir, lo que se conoce como, o lo que nosotros en tape cuando hablamos de modelización de datos, ¿no? Eso siempre tiene como premisa el analizar, ¿vale? El analizar los datos que nosotros tenemos en ese texto, ¿vale? El contenido. Con lo cual, pues eso, ¿no? Tenéis divisiones estructurales, cuestiones editoriales, hay errores, hay lecturas diferentes, hay adiciones, los elementos tipográficos puntuales, rasgos físicos, hay una laguna, hay, por ejemplo, los que trabajan en manuscritos medievales, muchas veces nos encontramos con un agujero, ¿no? En la piel, bueno, pues eso se puede describir también. Si una cosa no se puede leer, bueno, pues eso también, es una lectura incierta, ¿no? Eso también se puede marcar. Y todo para esto, todas estas características, TEI tiene una etiqueta en concreto, ¿vale? Otros elementos, pues yo que sé, estructuras sintácticas, que te interesa a lo mejor una sintaxis particular, formas gramaticales, localización de ilustraciones, gráficos, etcétera, ¿vale? También esto, lo que os había comentado con Roberto, tenéis que tener muy presente lo que es un marcado de presentación, ¿vale? Que es el HTML, por ejemplo, y lo que es un marcado descriptivo, ¿vale? Que describe lo que son las cosas, sin preocuparse de la presentación. Nosotros, a lo mejor, seguramente pondremos los títulos en negrita, pero no nos interesa poner que eso va a ir con negrita, porque quizás al cabo de dos años lo queremos poner en versalitas, ¿vale? Para poner un ejemplo, con lo cual, si tenemos el documento en HTML, le vamos a poner, ponte en negrita. Si lo tenemos en XML, le vamos a decir, tú eres un título, ¿vale? Es así. Básicamente, pues eso, ¿no? La descomposición, digamos, de la descomposición de cualquier documento. Tenemos divisiones que corresponden a la primera parte, los títulos, los encabezados, los párrafos, citas bibliográficas, listas, números de página, referencias cruzadas, ¿vale? Y todo eso lo tenemos que expresar con la nomenclatura de las guidelines de la Text Encoding Initiative, ¿vale? Se trata de eso. Aquí os he puesto un esquema muy modesto también, como el que había un poco puesto Roberto, son un poco las etapas, ¿no? Es decir, primero analizar las partes del texto, generales y particulares, que queremos recuperar, ¿vale? Y procesar informáticamente. Si decidimos hacerlo con TEI, pues estructurar las informaciones según la sintaxis XML, adaptar las necesidades a las guidelines, adopción de la nomenclatura TEI y de acción de un modelo de datos, ¿vale? A continuación, se crearía el esquema en Relax&G, o si lo queréis hacer en DTD o en un esquema de W3C, pues se puede hacer. Las primeras pruebas de codificación, la redacción de una documentación, es decir, cómo codificamos nuestro texto, ¿funciona ese modelo? Sí, no, pues sí, pues se hace una codificación seria, ¿vale? Y después ya se piensa en la presentación web del contenido, qué formatos de salida queremos. Por ejemplo, el otro día, ayer, que os enseñaba la salida con el version machine, o con una salida látex, o con una salida, pues lo que queramos, ¿no? Normalmente las salidas, pues es una versión HTML y un PDF, ¿no? Pero bueno, hay otras ediciones que también te puedes descargar los textos en XML, en .txt, lo que se prefiera, ¿vale? Montar toda la infraestructura web, que un poco era el esquema que habéis visto con Roberto, el motor de búsqueda y otras funcionalidades que se le quiera añadir a la edición, ¿vale? Eso, dicho así rápidamente y de una manera que parezca sencillo, ¿no? Bueno, pues aquí os he puesto un poco una recapitulación de unos cuantos conceptos que habéis visto con Roberto. Tampoco no me voy a parar, pero ya sabéis, bueno, ya habéis visto que, es decir, TEI, como es XML, tiene que seguir las mismas reglas que XML y tiene que estar bien formado, tiene que ser válido, ¿no? Normalmente nosotros trabajamos con ficheros válidos y, por tanto, pues todas estas reglas, ¿no? Que el nombre del elemento solamente puede tener algunos signos. Sobre todo, muy importante es también lo de las mayúsculas, que es, si ponéis, es decir, el XML reconoce mayúsculas y minúsculas, con lo cual a veces en un elemento, si os equivocáis de una mayúscula, eso os va a dar error, ¿vale? Y los documentos, bueno, pues eso, tienen que estar bien formados y tener un esquema, ¿vale? La Text Encoding Initiative tiene una introducción a XML, que está muy bien. Yo creo que está muy bien explicada, con lo cual, si os interesa el tema, os recomiendo que la leáis. Bueno, pues básicamente eso, ¿no? Que la noción de marcado o codificación consiste en eso, ¿no? En aislar, ¿vale? Y en aislar una porción del texto y en hacerlo de una manera arbórea, ¿vale? Ya veis aquí, el curso, pues dentro de curso, título, autor, fin. Esto ya lo habéis visto, ¿vale? También tenéis, cuando empezamos también a codificar, somos muy maniáticos en la nomenclatura. Lo que es el elemento, lo que es el atributo, lo que es el valor y lo que es el contenido, ¿vale? El elemento aquí, he usado los mismos colores que utiliza el oxígeno, ¿vale? El elemento propiamente es el nombre del elemento, el atributo añade unas características adicionales al elemento, su orden no es relevante y debe llevar, tienen que tener siempre un valor, es decir, no hay un atributo vacío, ¿vale? El valor rellena el valor o contenido del atributo y el contenido es, digamos, probablemente nuestro texto, ¿vale? Ejemplos, pues esto serían ejemplos XML, no TAI, ¿vale? Pero ya veis que esa siempre es la misma estructura, ¿vale? Bueno, las TI Guidelines las encontraréis online, ¿vale? Las encontraréis online, son, están eso, son, digamos que, como os he dicho, es el manual, son las guías de buenas prácticas, os las podéis descargar, yo normalmente tengo siempre en mi ordenador una copia HTML para, si un día no tengo conexión a internet, pues poderlas siempre consultar y tengo, os las podéis descargar en múltiples formatos, os las podéis descargar en HTML, en PDF, en IPAP, en MOB, ¿vale? Todos estos son formatos que desde TAI, porque las TI Guidelines, obviamente están codificadas en TAI, pues las podéis descargar en todos estos formatos. PDF, como es un documento inmenso, vais a, lo mejor es HTML, ¿vale? Bueno, y básicamente, pues tenéis una lista de, para hacerlo simple, digamos que tenéis diferentes módulos, ¿vale? Y cada módulo tiene sus etiquetas, ¿vale? Estamos hablando de unas 500 etiquetas. Cada etiqueta tiene también unos atributos que se pueden utilizar al interno de estas etiquetas. Los esquemas se pueden modificar como queramos, eso lo vamos a ver en la última parte, ¿vale? Y en principio aquí os dejo que exploréis vosotros mismos las Guidelines que son las que tenéis aquí, ¿vale? Esto es la, eso son las Guidelines. Y aquí es donde tenéis que vosotros siempre consultar cualquier duda, ¿vale? Todo esto son los módulos, ¿vale? Hay 21 y después tenéis una serie de apéndices, ¿vale? Este sería, de hecho están organizadas como un documento T, con un front y un back, ¿vale? Eso ahora lo vamos a ver. ¿Qué más? Bueno, y cada elemento tiene sus informaciones, ¿vale? Tiene el nombre del elemento, una definición, ¿vale? En principio las TI Guidelines están traducidas al español, pero no completamente, ¿vale? Falta todavía completar la traducción, con lo cual a veces os vais a encontrar elementos que sí que están en español, otras veces os lo vais a encontrar que están en inglés. Con lo cual la documentación siempre la que está más completa es en inglés. La clase de atributos, la clase de atributos que puede llevar, la clase de modelo del que forma parte, la indicación de los elementos donde puede estar, una serie de elementos que puede contener en su interior, el código de Relax&G, veis que justamente también en cada uno de los elementos te da el código del esquema. Por eso os decía que TI normalmente usa este tipo de esquema. Y después tenéis ejemplos, ¿vale? Pues hay elementos que tienen más ejemplos, otros que no tienen tantos, ¿vale? Y aquí si vas a mostrar todo, pues te sale una lista de todos los elementos, ¿vale? Bueno, aquí os las podéis descargar. Venga, y ahora intentamos hacer algo un poco todos juntos, porque ya he hablado demasiado, quería ser breve y ya me he pasado casi una hora hablando. Os he dejado las instrucciones de instalación, ¿vale? Eso, imagino que casi todos los tenéis instalados, pero insisto, si no lo tenéis instalado, podéis utilizar otro editor XML, ¿vale? Eso ya lo habéis visto con Roberto. En principio aquí las instrucciones, eso es muy fácil, ¿vale? Después, abrid el documento, documento teibásico.xml, con el programa Oxygen o con otro editor, ¿vale? Y podéis ir comentando. Antes, alguien había hecho una intervención sobre los comentarios. Era usted, me parece, ¿verdad? Los comentarios a mí son importantes, en realidad, ¿vale? ¿Por qué? Porque también ayudan a comentar tu código. Los comentarios, por defecto, no son procesados. Es decir, que el parser, digamos, lo que va a analizar todo el documento, no los va a tener en cuenta. Si no le decimos expresamente, con los comentarios me lo conviertes en otra cosa. O con los comentarios me haces tal cosa, ¿vale? A lo mejor nos interesa, que yo qué sé, que durante el proceso de edición digital, ¿no? Nos interesa que los comentarios que han hecho nuestros compañeros nos aparezcan, pues, al lado, nos aparezcan en una página HTML, al lado, señalando puntos conflictivos. Bueno, pues, eso lo podemos hacer si lo tenemos marcado como comentario, ¿vale? A ver, aquí vais a encontrar todas las, digamos, todos los pasos, ¿vale? Los pasos que debéis seguir, ¿vale? Para hacer este ejercicio. Aquí lo vamos a hacer muy rápidamente. Pero, insisto, que estamos en el foro, ¿vale? Yo, sobre todo, bueno, pues, estos días voy a estar conectada y pendiente de vuestras dudas. Este ejercicio tiene tres partes, ¿vale? Uno era descargarlo. Ay, esto, perdón. Esto era la instalación. Este, ¿vale? Es el que tiene tres partes, ¿vale? El primero consiste en la creación de un documento TEI. Un documento TEI lo podéis crear a mano. Nada os impide que lo creéis a mano, ¿vale? Con cualquier editor web. Lo que pasa es que normalmente la gente que trabaja en TEI utiliza este programa Oxygen, ¿vale? Que hay licencias, es de pago, pero hay licencias que son bastante… Que es un precio bastante razonable para usos académicos, ¿vale? Y qué tiene, por ejemplo, ¿no? Alguna de estas cosas, pues, que cuando podemos crear un documento, por ejemplo, veis aquí que hay un documento que se rige a través del esquema de un modelo mínimo, como el TEI Lite, ¿vale? Que es la versión ligera o la versión que incluye todos los elementos, ¿vale? Este normalmente no es aconsejable porque no vamos a utilizar todos los documentos en nuestra edición. Vamos a utilizar solamente algunos, ¿vale? Vale, yo cuando conecto mi ordenador a una pantalla externa no me funciona del todo bien, ¿vale? Y aquí no puedo, bueno, no podía elegir… Yo ahora acabo de hacer un documento con el esquema, con todos los documentos, ¿vale? Porque antes no me dejaba. ¿Veis que hay opciones que no puedo clicar? Pues, lo siento, no puedo. Bueno, pues, bueno, y veis que la creación de un documento es muy fácil, en plan, en el sentido que te lo crea automáticamente. Te lo crea automáticamente con toda la estructura del documento TEI, ¿vale? Vale, ahora me gustaría que… ¿Habéis abierto todos este documento? ¿Lo tenéis todos abierto? Bueno, pues, ahora mientras describo el documento me gustaría que fuerais viendo las partes y que vosotros mismos también podéis ir comentando vuestro documento con comentarios, ¿vale? Y los comentarios ya veis que, bueno, pues, no tienen más misterio, ¿vale? A ver, ¿qué más? Algunos pequeños trucos, normalmente para que… Es interesante que añadáis la… Bueno, no me sale tampoco el mouse. En esta esquina de la derecha, ¿vale? Si vais a… Si vais a Windows, Show View y ver elementos, vais a ver siempre los elementos que tenéis disponibles, los elementos que podéis utilizar y los elementos que están anidados, unos que pueden ir anidados, ¿vale? Eso lo podéis hacer también con los atributos. Bueno, pues, vale. Siguiendo la… Siguiendo… ¿Dónde la tenía? Vale. Siguiendo la presentación, aquí también os dejo algunos pequeños trucos, ¿no? El control E, si hacéis control E o Mac, que es la manzanita, bueno, lo que era la manzanita, más E, os sale una pequeña ventana emergente con la lista de elementos también que podéis utilizar. Si tenéis alguna duda, me podéis parar también, ¿eh? Y, vale, y después también otra opción que va muy bien es la de indentar el documento, ¿vale? Intentar el documento para que se vea la anidación de los diferentes elementos, ¿vale? A ver, la estructura mínima, ya habéis visto que… Habéis visto un poco con Roberto que era básicamente el prólogo XML, un elemento raíz. Después, el elemento raíz de TEI es un elemento mayúsculas que se llama TEI, ¿vale? El encabezado E se llama TEI header y el cuerpo text, ¿vale? Estas son, digamos, las etiquetas que os vais a acordar siempre si empezáis, ¿no? Pero ya os digo, de todas no os vais a acordar y eso es seguro. Aquí tenemos básicamente la reproducción de este ejemplo TEI básico, ¿sí? Aquí tenéis al principio de todo la declaración XML, ¿vale? Simplemente está declarando, ¿vale? Está siempre con el… ¿cómo lo habías llamado? El pico paréntesis. Pues tenéis el… o paréntesis triangulares, pero el pico paréntesis está bien como idea. Pues tenéis el pico paréntesis con el interrogante, le está diciendo soy un documento XML, versión 1.20, no soy la versión .2, ¿vale? Y la codificación de los caracteres, en este caso, es UTF-8, ¿vale? Después, ¿qué encontramos? Encontramos la asociación del esquema, ¿vale? Imaginaros que en este caso, ¿vale? En este caso, vosotros tenéis aquí un esquema, ¿vale? Si yo… aquí en este… me funciona bien… Si esto… donde pone XML model HRF, el cursor lo veis al menos, ¿no? Vale, donde pone HREF, ¿vale? Aquí vais a ver qué es la dirección, es una dirección URL, ¿vale? Es una dirección donde el consorcio TEI ha colgado, ¿vale? Ha colgado uno de sus esquemas predeterminados, ¿vale? Es decir, que este documento funciona con ese esquema que tienen colgado online, ¿vale? Pero imaginaros que este esquema lo tenemos en local, es decir, que lo tenemos solo en nuestro ordenador. Bueno, pues en ese caso se podría hacer lo mismo con lo que no tenéis en paréntesis, con esto, ¿no? Es el modelo de XML, se encuentra en la misma carpeta, TEI underscore light punto rng, ¿vale? Eso es muy sencillo, ¿vale? Pero os lo quería hacer para enseñaros que cuando un esquema es tuyo, pues lo más lógico es que lo tengas también en una carpeta tuya, ¿vale? Y que normalmente no trabajas con el TEI light, ¿vale? El elemento raíz sería este, es decir, este es el que engloba todo lo otro, el encabezado y el texto, ¿vale? Bueno, aquí os he detallado, es decir, aquí podríamos ver un poco las partes. Solamente para deciros que, es decir, a ver, el TEI header, ¿vale? Es uno de los módulos que son obligatorios, siempre tiene que estar ahí, ¿vale? Y dentro de TEI header el único obligatorio es el file description, ¿vale? La descripción del file, la descripción de vuestro fichero, ¿vale? Aquí pondríamos el título, ¿vale? El título de vuestro fichero, el autor, la mención de publicación, ¿vale? Y después la descripción de fuente, que es de allí donde has agarrado el texto, ¿vale? Donde has cogido el texto fuente, ¿vale? Es decir, la información sobre la fuente, ¿vale? Y después la etiqueta TEXT es la que propiamente va a tener, ¿vale? La que va a tener el contenido. Y TEXT normalmente pues tiene esta etiqueta principal que es BODY. Para que os hagáis una idea, pues nuestra edición iría seguramente dentro del BODY, ¿vale? Antes del BODY también podemos encontrar, por ejemplo, Es usual, por ejemplo, utilizar una etiqueta antes que se llama FRONT, que es para localizar los prólogos, por ejemplo, ¿no? O, por ejemplo, igual que FRONT, tiene un otro elemento que se llama BAC. Pues, por ejemplo, si tuviéramos apéndices, utilizaríamos el BAC, ¿vale? Es la misma estructura que habéis visto aquí, ¿vale? Veis que el FRONT MATTER, ¿vale? Aquí ellos han puesto las introducciones. Y después en el BAC, ¿vale? Que sería el elemento BAC, han puesto una serie de apéndices. Y en cambio, en el TEXT, BODY, es donde han puesto, digamos, el contenido. ¿Vale? Han utilizado, digamos, la misma estructura. Bueno, ¿qué más? A ver. Uno de los elementos más utilizados en el cuerpo del documento es DIF. Esa también es una que siempre vais a utilizar. DIF, división. ¿Vale? Lo que tiene la texta en Coding Initiative es que es transparente en sus nombres. ¿Vale? Normalmente, es decir, es de lectura para todas las personas, ¿no? Con lo cual es muy transparente la nomenclatura que está utilizando. Y para daros algunas características de, o algunos, para que uséis algunos atributos también, ya os digo que cuando utilizamos DIF, ¿vale? Divisiones, porque normalmente cuando estructuras un texto lo principal es dividirlo, ¿vale? Dividirlo y DIF lo puedes utilizar, se pueden anidar diferentes divisiones o se pueden ir consecutivamente, ¿vale? Y después, normalmente, cada DIF suele tener como atributos el type y XML ID, un identificador, ¿vale? Un identificador, XML y un tipo. Eso es lo que os ayuda a caracterizar vuestros elementos. ¿Vale? Porque si todos los elementos tienen el mismo nombre sin atributos, eso va a ser muy difícil de procesar. Sí. Por eso he insistido en la primera parte en el hecho de que es muy importante que como humanistas sepamos interpretar nuestro texto. El texto siempre nace de una interpretación personal, no diré subjetiva, ¿no? Porque yo creo que cuando uno está haciendo un trabajo en Humanidades conoce bien su texto. Es una de las personas que conoce mejor ese texto, ¿no? Con lo cual se ha dado cuenta de cuál es la estructura. Eso un poco, yo creo que los que somos de Humanidades lo hacemos de una manera instintiva, ¿no? Es decir, esto es un título, esto es un subtítulo. Esta es una primera parte, esta es una segunda parte. Con lo cual, ¿que siempre hay un margen de error? Sí, puede haber un margen de error. Pero bueno, ahí entra también, digamos, la sensibilidad del filólogo, del historiador. Que cuando se vea, por ejemplo, cuando se encuentra con una carta medieval, sepa lo que corresponde a la parte… A la parte… Ahora no me acuerdo cómo se llaman las partes, pero bueno. Es decir, cuando el encabezado, ¿no? El cuerpo, la asignatura, la firma, yo qué sé. Sí. Perdón. Lo de la etiqueta DIF, me imagino que es una adquisición más o menos reciente de TI, ¿puede ser? No, DIF justamente es una de las primeras que se hizo. Una de las primeras, o sea, que cuando HTML lo asumió ya existía en TI. Claro, no sé qué fue primero, pero bueno, eso es cuestión de mirarse de qué año es la primera versión de HTML. Existen actualmente divisiones semánticas con más carga semántica que DIF en TI. Me explico. En HTML5 surgieron nuevas divisiones semánticas que superaron en gran parte a DIF. DIF se quedó como cajón desastre para todos los casos que no cubrían. ¿Existe Section, Asai, todo eso? ¿Existen TI? Bueno, es decir, antes en las versiones antiguas de TI existía, bueno, todavía existe TI1, TI2, TI3, ¿vale? Pero lo que caracteriza sobre todo las divisiones en XML-TI es el tipo que tú le pones, el tipo y el identificador. Porque de otra manera podría seguir siendo un cajón desastre. Lo que pasa es que conceptualmente es diferente que en HTML, sobre todo porque estamos hablando de un lenguaje de presentación y otro descriptivo semántico. Bueno, HTML hace ya mucho que no es de presentación. ¿Qué? Hace ya mucho, 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 mucho que HTML no es de presentación. Vale. Desde que nació CSS. Sí, pero, sí, bueno, ya. Pero bueno, que sobre todo tú cuando estructuras un HTML es en función de cómo quieres presentar finalmente ese texto. Bueno, vale, bueno, depende, es decir, depende de cómo concibas tu documento HTML. Yo concibo el HTML desde un punto de vista de la edición digital que es de presentación porque para mí el contenido semántico lo tiene el documento XML. Te hablo desde el punto de vista de la edición digital. No, 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 no. Vale. Es que hace ya por lo menos diez años que se aboga por el mercado semántico. Se hizo una primera… Sí, pero bueno, es decir, desde el momento que tú en HTML no tienes nombre de persona o tienes ciertas etiquetas que no son claramente semánticas, a ver, yo una edición digital no la voy a hacer solamente en HTML por mucho contenido semántico que tengan sus etiquetas. Porque a mí me sirve para procesar ese texto el XML y es así. Sí, sí, por supuesto, sí, sí, sí. O sea, sí, pero vamos que HTML es otro tipo de XML actualmente. Hace ya que… Bueno, el HTML era un hijo también del SGML, si ahora no me acuerdo bien. A ver, que todos son estándares, sí, pero… Bueno, lo que yo preguntaba era eso, si hay etiquetas seccionales que superen a DIF, nada más. Si hay etiquetas… Con más carga semántica. Si hay etiquetas… Con más carga semántica que DIF. Sí, claro. O eso a través de atributo. Claro, no, es decir, a ver, etiquetas semánticas tienes de muy generales, que es la DIF, que es la más general. ¿Vale? La DIF es la más general. Después tienes otras que tienen un grado de granularidad y de precisión que, por ejemplo, yo qué sé, un lema, por ejemplo, una forma gramatical, un género, una… Si perteneces, si estás trabajando en latín, el tipo de declinación, eso hay etiquetas para eso. O, por ejemplo, un nombre de persona. Tienes la etiqueta que se llama PerseName. Si tienes un lugar, un nombre de lugar, un topónimo. Bueno, para eso tienes notes, por ejemplo, pero puedes hacer una DIF general que sea DIF types notas y tú después dentro de esta DIF types notas le pones una etiqueta, diversas etiquetas que correspondan a notas. Que eso semánticamente ya te está diciendo a ti que eso es una nota. ¿Qué quieres hacer de diferentes tipos de notas? Pues añades el atributo tipo, el atributo type a las diferentes notas que tú quieres. Es decir, el DIF es la más general y la estoy presentando porque es una de las que se utiliza mucho y, sobre todo, pero siempre, es decir, nunca, casi nunca te vas a encontrar una DIF sin un atributo, ¿vale? Porque es, digamos, la etiqueta más general, ¿vale? Pero eso va bien para hacer grandes secciones de texto. ¿Sí? Sí, casi siempre te diría. Sí, una cosa con respecto al tema del DIF, precisamente, bueno, fue una de las cosas que se discutió hace un año, una cosa así en la lista de correo del TEI. Porque precisamente, bueno, pues hay, en versiones anteriores de las guidelines, había divisiones de DIF 1, DIF 2, DIF 3 y otras distintas posibilidades. Entonces, el tema es, depende mucho de qué tipo de marcado quieras hacer del texto. Es decir, opciones, si tú te miras las tag guidelines, hay muchísimas para marcar secciones, para marcar parágrafos, incluso dentro del forón, del body, del texto. O sea, es decir, las posibilidades de marcado dependen mucho. Depende muchísimo de lo que quieras hacer con la edición digital y depende mucho de cuáles son las partes y cómo la quieras marcar. Cuando se trata de marcar divisiones generales, se recomienda el uso de DIF porque precisamente es más genérica y a la hora de intercambiar información y favorecer la interoperabilidad con otros proyectos, es más interesante utilizar etiquetas más genéricas y delimitar su extensión con atributos. Entonces, en ese sentido, el propio consorcio recomienda el uso de DIF para marcar divisiones generales del texto, que luego no quita que puedan ir detalladas hasta un nivel concretísimo, específicamente dentro de si se trata de un texto de teatro, de un parágrafo, de un prólogo, que el sistema, vamos, si miráis un poco las tag guidelines, tiene etiquetas para todo. Pero claro, ya depende un poco efectivamente de la intención de la edición. Pero efectivamente la recomendación y el mantener DIF precisamente es un poco por eso, porque a la hora de intercambiar información con otro proyecto de edición, todo el mundo entiende que DIF es un cambio dentro del propio texto. ¿Pero que aprende más la semanticidad a través de los artículos? Depende mucho del tipo de edición y de la intención que tenga. O sea, porque ya digo, es que cada edición es un mundo. El TEI no tiene un estándar de aplicación para todo el tipo de ediciones. De hecho, dos textos etiquetados en TEI pueden ser muy distintos en función de luego la transformación que se quiera hacer de ellos. O sea, es un modelo muy flexible precisamente para eso, para permitir que luego haya un tratamiento distinto. Pero el que haya etiquetas más generales posibilitan que luego se pueda intercambiar información de una forma más sencilla. Por eso se mantiene ese tipo de marcas. O sea, etiquetas más concretas y con mayor profundidad las hay y muchísimas. Pero se mantienen las etiquetas estructurales precisamente por eso. Bueno, el sistema de módulos, voy a pasar bastante ya rápido, pero quiero que os quede… Bueno, básicamente, el sistema de módulos corresponde a la lista que habéis visto aquí en las guías directrices, en que cada uno de estos módulos normalmente corresponde, por ejemplo, si estamos trabajando con un texto de poesía, un texto de drama, una transcripción de diálogos, diccionarios, descripción de manuscritos… Depende de lo que le quieras decir a esa edición o lo que quieras marcar, sobre todo. Y los que son obligatorios son solamente cuatro, que son estos tres. El TEI, que es el que tiene la infraestructura TEI, el que lleva los atributos mínimos del corazón, el core, que es el que lleva los atributos mínimos que todo documento TEI tiene que tener. El header, que es obligatorio, el header es allí donde se sitúan todos los metadatos, todas las informaciones sobre ese documento informático. Y el text structure, que es allí donde irían divs, párrafos, irían algunas etiquetas relacionadas con la estructura del texto. Bueno, aquí tenéis, os he dejado básicamente la lista con el nombre aquí al lado. Por ejemplo, si haciéramos una edición crítica, necesitaríamos el módulo de aparato crítico. Si quisiéramos describir nuestro manuscrito, elegiríamos este. Los nombres de fechas, personas y lugares, este también es uno que se utiliza mucho, porque siempre nos interesa también marcar este tipo de contenido. Bueno, aquí está, esto es la lista que os aparece, estos son los cuatro módulos que os he comentado. Aquí os he puesto una lista de, una selección de algunos elementos que pueden aparecer en el módulo principal, en el core. Y aquí pues os encontráis párrafos y cuestiones de puntuación, elementos tipográficos, citas, nombres, números y fechas. Que no es lo mismo que el módulo de topónimos, antropónimos, ese es otro. Pero en el core, veis como tenéis también, por ejemplo, la posibilidad de marcar nombre. Pero eso es más genérico, es decir, que depende del nivel de, pues eso que decíamos, de semanticidad, que le quieras dar a ese contenido. ¿Vale? Listas, notas, índices y otros elementos frecuentemente utilizados, como cambios editoriales o milestones. ¿Vale? Bueno, pues los atributos también, más de lo mismo. Los atributos más utilizados son estos, son el que da un identificador, el que se conecta, el que crea el link, ¿vale? El que crea un link, que es el target, el tipo, ¿vale? El número, por ejemplo, la lengua de ese elemento o de esa sección. Imaginaros que tenemos un texto en lenguas diferentes, pues en ese caso va a ser pertinente señalar, ¿no? Señalar en qué lengua está escrito. Y después también, por ejemplo, el RENT, que se utiliza sobre todo cuando le quieres dar, o cuando estás pensando en una presentación final y no encuentras un significado semántico muy diferenciado, o no se lo quieres dar, quizás, ¿vale? Pero el RENT, es RENDISHON, ¿no? Y este te puedes presentar así en el final, ¿vale? Siempre se trata de, con todo aquello que tú le quieras dar, un uso posterior o una presentación diferente final, de alguna manera lo tienes que aislar, lo tienes que caracterizar, ¿vale? Bueno, aquí os he puesto algunos ejemplos, ¿vale? Algunos ejemplos de, por ejemplo, de un poema como el que tenéis. Aquí tenéis un ejemplo de drama. Los elementos que os he puesto aquí son elementos que pertenecen a ese módulo, ¿vale? El diccionario, tienes la representación de fuentes primarias, por ejemplo, el PAGE BREAK, ¿vale? Es decir, cuando se cambia, cuando cambia de página. Aquí normalmente se utiliza este atributo que es para conectarlo con la imagen. De manera que cuando estás describiendo, estás haciendo la edición de un manuscrito, por ejemplo, una de las opciones para conectarlo con tu imagen es esta, por ejemplo, ¿vale? El aparato crítico, aquí veis que todo lo que va dentro del aparato es lo que después pensamos que va a ir en la sección de aparato crítico, ¿vale? Los nombres de personas, nombres de lugares, puedes ir desde, solamente dejarlo como un purse name, como un nombre de persona, pero también puedes ir indicando lo que son los apellidos y el nombre propio, ¿vale? Bueno, a ver, en este ejercicio que yo os había aquí dejado, otro ejercicio que es el poema, ¿vale? Si lo abrís, veréis que aquí os lo he dejado sin nada, ¿vale? Vuestro trabajo aquí debería ser hacer de este documento un documento bien formado y un documento válido, ¿vale? Si queréis, podemos hacerlo un poco entre todos, ¿vale? Dedicar solamente cinco minutos y después vosotros lo continuáis haciendo en casa, ¿vale? Yo os voy a colgar una solución, una propuesta de solución, insisto, ¿vale? A ver, ¿me queréis hacer alguna propuesta? Por ejemplo, ya veis que aquí tenemos una DIF general, ¿vale? Pero lo que nos interesa sobre todo en el cuerpo, digamos ahora, es marcar, ¿qué es esto? Aparte de un poema. Es de… bueno, pues es un soneto, ¿no? Bueno, pues, vale, a mí aquí no me funciona el oxígeno, ¿vale? Bueno, por ejemplo, hemos visto que en el ejemplo ese que os he puesto de poesía se podría marcar, un poema normalmente se marca con un line group, ¿vale? Con un grupo de líneas. Si lo seleccionáis todo… ¡Oh, qué rabia! Si lo seleccionáis todo y hacéis Control-E, os va a salir esta etiqueta, os va a salir esta ventana emergente. Y si aquí le ponéis LG, os lo va a marcar, ¿vale? Bueno, me he quedado colgada aquí. Bueno, pues os voy a enseñar este. A ver, después cada… esto está mal aquí, pero no lo puedo modificar. Bueno, dentro de cada grupo de líneas, ¿vale? Tendríais que codificar cada verso, ¿cómo lo codificaríais? Bueno, pues con el elemento line lo podríamos codificar, ¿vale? Normalmente se codifica con el elemento línea que corresponde al verso, ¿vale? Si quisieran… y eso lo tendríamos que hacer para cada uno de los versos, ¿vale? Cada una de las estrofas también podría ir dentro de una line group. De manera que tendríais un elemento general, line group, tipo, por ejemplo, soneto, ¿vale? Que os englobara todo el poema y después para cada estrofa podríais hacer otro line group para cada una de las estrofas. ¿Eso por qué? Porque quizás nos interesa aislar cuatro versos y decir que es un cuarteto o aislar tres versos y decirle que ese grupo de líneas es un terceto. ¿Sí? Y porque quizás también nos interesa poner que se trata del cuarteto uno, que hay un cuarteto dos, que hay un terceto uno, que hay un terceto dos, ¿vale? Y además también quizás nos interesaría señalar la rima, por ejemplo, ¿vale? En ese caso podríamos hacer rima de grupo de línea y rima de verso, con lo cual se podrían recuperar las rimas. Esa es una manera de hacerlo, ¿vale? Y después, pues un head, pues para el título, ¿sí? ¿La parte de los metadatos? Bueno, pues la parte de los metadatos, más de lo mismo, tendríais que ir completando las informaciones, ¿vale? Como título le tenéis que poner lo que ese documento es para vosotros. ¿Qué es? Pues es una codificación de un poema XML-Tate o es un ejercicio que habréis hecho en casa otro día, ¿vale? Es decir, lo que es ese documento informático. ¿Qué más? La publicación. ¿Quién lo publica? Bueno, pues aquí, por ejemplo, podemos poner, o en mi caso, que lo publica el INHD, pongamos por caso. ¿Dónde estoy? En Madrid, eso es optativo. ¿Qué fecha? Data, fecha. Aquí, por ejemplo, veis que las fechas tienen siempre un atributo, ¿cuándo? ¿When? Porque, claro, imaginaros que yo tengo una fecha que pone siglo XII y el ordenador le dice, bueno, yo los números romanos, ¿cómo que no? Y le tienes que especificar desde el 1100 al 1200 o del 1100 al 1999, lo que sea, ¿vale? Es decir, le tenéis, en ese caso, si es una fecha concreta, le vais a decir when, año, mes, día. Si es una horquilla de un periodo, un periodo cronológico, pues le vais a poner from, desde, tú, hasta, que sea. ¿Vale? Es decir, y las fechas son muy importantes, sobre todo si después las queréis aprovechar para, yo qué sé, para una línea del tiempo, por ejemplo. O para recuperar las fechas de vuestras publicaciones, por ejemplo. ¿Vale? Bueno. Ese es uno, lo hacéis en casa, después yo os mandaré la solución y estoy en el foro para lo que queráis. Otro ejercicio que os había preparado, que creo que lo podéis ir haciendo, ¿vale? El ejercicio que habéis hecho con Roberto, ese, pues tenéis que hacer lo mismo con este fichero. Ah, bueno, una última cosa. Cuando veis que aquí os da rojo, ¿veis? Eso me está diciendo que ni, genial, eso me está diciendo que ni está well formed, es decir, que no está ni bien formado. Bueno, sí, en este caso sí, porque claro, no hay errores de XML, pero si le damos valídamelo, como está relacionado con un esquema T, le vamos a decir valídalo y me salen un montón de errores. Bueno, pues vuestra tarea es hacer un documento bien formado y válido. ¿Vale? Este ejercicio, pues ya os digo, más de lo mismo. En el title statement vais a poner lo que es ese documento para vosotros. La publicación. Si, por ejemplo, pertenecéis a alguna universidad, pues ahí podéis poner eso. Si, por ejemplo, si habéis cogido el texto de otra fuente, pues va en source description. Aquí, ¿aquí qué teníamos? Aquí teníamos partes diferenciadas. Ya lo habéis visto, cómo lo habéis marcado. Pero yo mientras también lo he... A ver, ¿cuál era? Aquí, ¿no? Pues teníais un título, teníais un subtítulo, los editores. ¿Qué teníais? Un abstract. El abstract tenía un título. Después teníais la introducción. La introducción tenía un título. Después del título venía un párrafo. Pues eso lo tenéis que marcar. ¿Vale? Y lo tenéis que marcar según las directrices de la Text and Coding Initiative. Esa es la dinámica. ¿Vale? Con lo cual, lo primero que podéis hacer es una div para el abstract, por ejemplo, y una div para la introducción. Y añadís un atributo. ¿Vale? Como, por ejemplo, aquí. Tenemos una div que puede ser tipo abstract. Como título le podemos poner el head y un párrafo. Tenemos otra div que puede ser otro tipo y que sea la introducción. Otro head y otro párrafo. Son ejemplos súper sencillos. ¿Vale? Pero para que veáis que se trata de utilizar los mecanismos de XML y utilizar una nomenclatura concreta. ¿Sí? ¿Alguien que se haya encontrado con un gran problema? ¿Todo bien? Bueno, pues un último ejercicio que os había preparado. ¿Vale? Para al menos que nos vayamos de aquí sabiendo más o menos lo que… Había tres ejercicios, ¿no? El primero era la creación de un documento T y después la codificación y después cómo hacemos un esquema. ¿Vale? Los famosos esquemas. Aquí también os vais a encontrar un poco de… Bueno, os he puesto un poco de literatura sobre qué es. ¿Vale? Recordemos solamente que un esquema. ¿Vale? El esquema es lo que le dice a ese documento XML lo que puede hacer y lo que no puede hacer. ¿Vale? Es como alguien que está controlando. ¿Vale? Y en ese esquema tenemos los elementos y los atributos que están permitidos. Los nombres, obviamente, de esos elementos y esos atributos. ¿Cuál va a ser el elemento raíz? Los nombres… Bueno, eso. Los nombres y los tipos de datos. Cadenas de caracteres. Números. Es decir, por ejemplo, si un elemento puede llevar números o puede llevar… Normalmente eso no es muy importante, pero también se lo podemos hacer decir. Las reglas de anidación o los valores por defecto. Eso lo podemos establecer nosotros. Imaginémonos que, por ejemplo, estáis trabajando en una edición en que tenéis tres tipos de divs diferentes y sabéis muy claramente que son tres tipos diferentes. Sabéis que solamente pueden haber tres tipos de divs. Prólogo, introducción y capítulo. Bueno, pues eso tú lo puedes especificar. En que los valores de ese elemento… Tú puedes especificar que tenga solamente un atributo obligatorio y que los valores de ese atributo sean tres. Y ya. De manera que el que está codificando y está utilizando tu esquema sepa que solamente hay esas opciones. Con lo cual, no hay margen de error. ¿Me explico? Bueno, pues aquí… Si seguís aquí este link, veréis… Estos son todos los documentos, todos los esquemas que ofrece TI. ¿Vale? Aquí está el TI Lite, que es el simple y el que lo lleva todo, por ejemplo, y otros. ¿Vale? ¿Qué más? Bueno, y utilizamos esto. Aquí os he puesto toda la información, digamos, técnica de este tipo de esquema. ¿Vale? Vale. ¿Cómo creamos un esquema? ¿Vale? ¿Cómo creamos un esquema? Pues lo creamos con esta herramienta. Si todos podéis ir. Esta es una herramienta online que tenéis. Podéis ir y podéis intentar hacerlo si queréis. Lo podemos intentar juntos. El tercer PDF que tenéis son las indicaciones para crear un esquema con la aplicación Roma. A ver, nada impide que lo creéis a mano el esquema. Yo conozco a una chica que le gusta hacer los esquemas a ella y los escribe a ella. ¿Vale? Pero tenemos esta aplicación que es muy útil. ¿Vale? Sobre todo porque, bueno, en las instrucciones que os he dado me parece que está bastante detallado. ¿Vale? Pero si queréis podemos hacerlo rápidamente así en grupo para que veáis cómo va. Pero, básicamente, lo que vais a poder hacer con Roma es generar y modificar un esquema, elegir la lengua de la documentación. ¿Vale? Está también en español, aunque ya os he dicho antes que no está completa. Elegir los módulos que más os convengan, añadir y eliminar elementos de una determinada clase, modificar clases de atributos, elegir el tipo de esquema, generar una documentación y guardar nuestra personalización a través de un fichero que se llama ODD. Que aquí no sale. Bueno, pues aquí tenéis las instrucciones. Si queréis, lo vemos rápidamente. ¿Vale? Normalmente, ¿vale? Tenéis todas estas opciones. Aquí, normalmente, si tienes un documento ODD, el documento One Document Does It All, es el que vais a crear, eso ya os van a hablar, pero el que vais a crear al final de todo el proceso, es decir, lo vais a crear una vez hagáis definido vuestro esquema. Porque en la aplicación Roma no podéis subir un esquema, podéis subir solamente ODD. El documento ODD es el que va a contener todas las características de tu esquema. De manera que si tú has modificado o si has personalizado un esquema, todo eso que has modificado en ese esquema, cosas que has añadido, que has quitado, tal, toda esa información va a quedar en el documento ODD. Con lo cual, cada vez que modifiquéis un esquema, generad también la ODD. Es súper importante. Porque imaginaros que, por ejemplo, si queréis modificar vuestro esquema y habíais hecho 20 modificaciones, si no habéis creado la ODD, después las tendréis que hacer de nuevo. Tendréis que hacer de nuevo toda la personalización. ¿Vale? Bueno, si tuviéramos una ODD, la subiríamos aquí. Si, por ejemplo, normalmente Build Up es crear una nueva personalización añadiendo cosas. ¿Vale? Elijamos esta. ¿Vale? El añadir, esta aquí. Y le ponemos, por ejemplo, mi primer esquema. Esto es la sección de metadatos. ¿Vale? Esta, aquí, esta primera interfaz es la sección de metadatos. Y le puedes decir también que la interfaz se ponga en español también. Aquí le podrías poner una descripción. Pues esta es una prueba. Lo que vosotros queráis. ¿Vale? Y le pones safe. ¿Vale? Y empezamos. El primer esquema, lo que sea, pone safe. ¿Y qué le pasa a esto? ¿Vale? Bueno, pues aquí ahora no me funciona. Cuando conecto mi ordenador le pasan estas cosas, lo siento. ¿El qué? No lo sé. ¿A vosotros os funciona? ¿Alguien lo está probando? Pues quizás es porque en este momento no está funcionando. ¿Que no te funciona nada? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿En Roma? No, no va bien. No es la primera vez que pasa eso. A veces mandan mensajes de hoy la plataforma no va bien. Bueno, pero la página web yo la había consultado, ¿no? ¿El qué? Puede ser, pues estamos todos aquí. Pues puede ser. Bueno, pues… Claro, pues puede ser. Bueno, en todo caso, aquí os he dejado unas indicaciones que me parece que son bastante… Os he puesto siempre screenshots, ¿vale? Os he puesto la imagen, con lo cual solamente tenéis que seguir los pasos cuando la plataforma vaya bien. Como os digo, es muy importante, aquí os encontraréis esta interfaz, que es donde tú añades los módulos que quieres, ¿vale? Y después puedes excluir o incluir los elementos que tú quieras. Puedes cambiar la descripción, ¿vale? Eso va a ir bien porque si tenéis un proyecto vosotros de edición, pues le vais a decir nosotros este elemento lo hemos utilizado para A, B y C. Para especificar para vuestro proyecto qué significado tienen esas etiquetas. A medida que vayáis añadiendo, se os va a poner en la columna de la derecha que esos son los módulos que tú tienes en tu esquema, ¿vale? En la pestaña de esquema, pues vais a generar, ¿vale? Crea tu esquema y aquí os va a dar, vas a tener un desplegable que os va a dar todas estas opciones. Yo lo que os recomiendo es el Relax New Generation, ¿vale? El Relax Angé, este. Bien, último paso que tenéis que hacer una vez habéis personalizado vuestro esquema. Bueno, el penúltimo puede ser generar una documentación. ¿Qué quiere decir una documentación? La documentación, depende en qué formato la generéis, va a ser una lista de todos los elementos que habéis escogido. De manera que, de manera que si tú quieres consultar un elemento, no tienes que ir a buscar entre los 500, sino que tienes solamente los que tú tienes para ese esquema, ¿vale? Y ya os digo, la última pestaña es Guardar configuración personal. En Guardar configuración personal le dais clic y ese te va a dar un documento XML y es el documento ODD. ¿Vale? Es decir, Guardar configuración es el documento ODD, que es el documento que siempre se tiene que guardar. ¿Vale? Bueno, y ya insisto, en el foro preguntadme lo que queráis, ¿vale? Algunos ejemplos de documentación, es decir, de cómo ha codificado la gente, los tenéis en estos links aquí. Una serie de herramientas. El último día me parece que Jimena os va a hablar, si no me equivoco mal, de herramientas, con lo cual tranquilos. Pero veis que está el boilerplate, por ejemplo, que os había hablado Elena. El versión machine, que ya lo habéis visto también varias veces. Bueno, hay un montón de recursos, ¿vale? Y sobre todo también un montón de tutoriales. El TI by example, este está muy, muy bien. Yo os lo recomiendo porque además es bastante interactivo. Hay preguntas, hay formularios y tal. Y está bastante bien. Todos también todos los materiales del Women Writers Project, este también son materiales geniales. ¿Vale? Y materiales no se los vais a acabar. ¿Vale? Lo que tiene de bueno es que uno puede ir aprendiendo de manera autónoma. ¿Vale? Y ante una duda, pues siempre podéis recurrir a, bueno, en primer lugar a las guidelines. Si las guidelines no os lo solucionan, pues podéis escribir a la lista TEI. Si la lista TEI no os lo solucionan, pues ahí ya vais a tener que poner un feature request, ¿no? Si queréis que se añada algo o reportar un error, ¿vale? Que se hace siempre en Sourceport. Y ya está. Podéis plantear cualquier duda en el foro o me podéis escribir a mí si os puedo ayudar en algo. ¿Vale? Y eso es todo. Gracias. Gracias. ¿Alguna pregunta? Quizás he ido muy rápido. Ya, pero es que uno se estresa un poco, ¿no? Porque tanta información a dar en dos horas, pero bueno, eso siempre es la misma sensación. Yo también los primeros cursos que hacía de TEI era… Esto no lo voy a entender nunca, ¿no? Yo es que sigo por el otro lado, ¿no? Como yo soy el que maneja la información, que ustedes etiquetáis, mi preocupación siempre es la misma, ¿no? ¿Estáis consiguiendo que los nuevos profesores hagan las cosas bien para que después los maquetadores podamos trabajar bien? Sí, bueno, es que claro, depende, porque normalmente cuando un grupo, cuando un equipo de investigación decide etiquetar con XMLTEI, ya se asegura de que tenga un modelo consistente y de hacerse un pequeño equipo de gente que va a codificar. Una vez se consigue eso, normalmente todos los proyectos que se hacen de esa manera tienen éxito, ¿vale? ¿Que todo el mundo lo hace así? No. Yo antes había colaborado en otros proyectos que era la historia de reinventar la rueda continuamente, ¿no? Porque me acuerdo de un proyecto en que trabajé que era una edición digital, pero era en XML, el informático nos hizo una DTD, pero ahí se acabó todo. Nadie sabía dónde estaba la DTD, nadie sabía cómo la había construido, no había una documentación sobre ese proyecto. Y claro, ese proyecto se queda, una vez se va al informático, se quedan súper colgados. Y esa no es la manera de hacer las cosas. La manera de hacer las cosas, sino maneras digitales, es que los humanistas tenemos que intentar llegar hasta, digamos, hacer el máximo, ¿no? Intentar integrarnos en todos estos proyectos digitales, porque los tenemos que concebir desde nuestra perspectiva y tenemos que ser nosotros actores activos, ¿no? Porque es que, de otra manera, nadie nos los va a construir por nosotros. Y si es utilizando, pues, estándares y prácticas ampliamente consensuadas, pues, mejor que mejor. O sea, ahora que has dicho con estándares. Aparte de TEI, ¿hay algún otro estándar que tenga, por así decirlo, la potencia? O sea, ¿es TEI solo o TEI y además hay más cosas? Bueno, es decir, ya te digo, por ejemplo, hay otros proyectos que utilizan solo XML, porque no pueden, por ejemplo, yo conozco algunos proyectos que no han podido adaptarse a las reglas de TEI. ¿Por qué? Porque ni tenían el tiempo y tampoco porque tenían las ganas. Con lo cual, se han quedado en XML y eso, pues, es una práctica que se ha venido haciendo durante mucho tiempo. Después también hay otros proyectos que dicen, yo, el procesamiento que le quiero dar a ese texto me sirve un markdown o me sirve un HTML y con eso a mí ya me sirve. O me sirve crear una base de datos sin ningún tipo de marcado. Es decir, que tipologías encuentras muchas. Sí, y aparte también depende para lo que lo quieras. Por ejemplo, si hablas con un archivero, te va a decir que el TEI para nosotros. Es decir, ellos tienen el EAD, que es el Coded Archival Description, que sirve para etiquetar archivos. Si hablas con un bibliotecario, te va a decir que da Blinkor. Entonces, bueno, pues, depende un poco aquí de a quién y qué sector utilices. El TEI es un estándar que para humanidades digitales se ha impuesto por el tipo de etiquetas que contiene. Pero para archivos, para bibliotecas, en fin, ahí cada rancho tiene su estándar. Ojo con los estándares porque no hay un estándar universal para todos, sino uno para cada una de las áreas. Lo que pasa es que, bueno, dentro de todas estas cosas, todos estos estándares se expresan en lenguaje XML y son intercambiables. Entonces, bueno, hay una serie luego de algoritmos que hacen unas equivalencias y hacen que TEI, Dublin Core y X... O sea, como todos están expresados en XML, se puedan enganchar, se puedan comunicar y que todos se puedan expresar añadiendo en una capa semántica que es RDF. Entonces, ahí hay un mundo de isletas, pero de isletas que al final están todas expresadas en la misma lengua y se pueden comunicar. Pero no hay un estándar sobre todos los demás y porque aquí insistamos mucho en TEI, lo que tampoco quiero es que os llevéis la imagen errónea de que solamente existe el TEI y prevalece sobre los demás. Al contrario, es el que a nosotros nos funciona bien porque dentro de las humanidades digitales es el estándar más extendido. Pero, como digo, en el mundo de las bibliotecas o en el mundo de los archivos es otra historia. Entonces, bueno, pues este campo hay que tenerlo claro. ¿Y la realidad de la continuación? ¿Se está buscando un estándar? Es que depende, quiero decir, es que no hay un estándar universal. O sea, es decir, ¿por qué fracasó el Esperanto? Pues por lo mismo, porque cada uno tiene su idioma y al final lo que funciona es el traductor de Google. Es decir, pues el TEI nos sirve a nosotros porque queremos etiquetar textos de teatro y diccionarios, pero a un archivero le da igual tener una serie de etiquetas que sirven para etiquetar diccionarios. Cuando necesitamos comunicarnos, pues recurrimos a un metalenguaje como el RDF, que es para expresar contenido semántico, y recurrimos a ontologías u otro tipo de cosas. Cuando hablamos de nivel de etiquetado, el etiquetado tiene que estar muy próximo al lenguaje del campo de aplicación en el que nos estamos moviendo. Y nuestro campo de aplicación es el de humanidades. Entonces, no nos interesa que el TEI sea un estándar común para todos, sino que sea un lenguaje que nos sirva para etiquetar nuestros propios textos. Entonces, tampoco tiene que ir más allá del campo para el que sirve. En cuanto a la interoperatibilidad, que a mí por lo menos me preocupa bastante, porque yo trabajo comercialmente, es decir, luego TEI está muy bien porque tiene 500 etiquetas, permite una expresividad tremenda a la hora de etiquetar, y espero, por eso estoy aquí en este curso, que me pueda servir luego para lenguajes con menos etiquetas, para convertir a esos lenguajes, pero yo disponer de un repositorio muy rico. ¿Trabajáis activamente en el consorcio que hace el estándar TEI? ¿Os preocupa la interacción con otros estándares, con otros consorcios? ¿Cómo funcionáis? Yo no estoy activamente dentro del consorcio, es decir, siempre voy a los congresos, intento estar siempre al día, pero no, Elena sí que me parece que la nominaron para el Technical Council o algo así, no me acuerdo. Pero bueno, eso requiere mucho tiempo también, tiempo, esfuerzo, cuando hagan una reunión tienes que ir y tal. Lo que pasa es que es una comunidad tan abierta que si realmente quieres participar siempre sabes lo que se ha dicho en todas las reuniones, siempre y a través de la guía, de la mailing list y tal, siempre puedes estar muy al caso. Pero bueno, esa está abierta, en plan que todo el mundo puede participar. ¿Y esa es una preocupación en el consorcio TEI? ¿Tú que trabajas ahí o estás más pendiente? ¿Está TEI preocupado de la interoperatibilidad con otros? Sí, vamos a ver. O sea, el que TEI se exprese en XML ya de entrada lo que muestra es que es un formato de intercambio, de intercambio de datos con cualquier otro formato. Entonces, efectivamente nació con esta funcionalidad, es decir, está concebido así desde el principio. Respecto a lo que comentaba Susana, a ver, los cambios en TEI se van haciendo por sugerencias y por necesidades de la comunidad. Tampoco hace falta estar metido en el consorcio para sugerir una modificación si un proyecto realmente tiene una necesidad. Pero son dos cosas distintas. O sea, cuando se crean etiquetas específicas respondiendo a una determinada necesidad es porque, bueno, pues se va evolucionando el sistema de etiquetado. Pero la interoperabilidad va un poco en función del lenguaje y el sistema de expresión. Es decir, al ser XML es interoperable con cualquier otra cosa que se exprese en XML. Porque la máquina lo que entiende es el formato de etiqueta. Entonces es intercambiable con cualquier otra cosa. Otro tema es cómo se realiza esa interoperabilidad. Y de hecho ayer en el proyecto de poesía lo veíamos. Es decir, cuando tratas de unir dos proyectos que están expresados con distintos tipos de etiquetas, o sea, o haces una traducción de etiqueta a etiqueta, pero para eso tienen que ser muy similares el tipo de etiqueta. Es decir, si ambos proyectos están codificados en TEI no hay ningún problema. El problema de interoperabilidad no surge cuando dos proyectos están etiquetados en TEI. Que ahí todo sería muy fácil si todo el mundo utilizase el mismo sistema como ha dicho Susana. El problema es que la realidad nos indica que un proyecto está en SQL, otro está hecho en una base de datos propietaria, otro está hecho en un sistema XML que nada tiene que ver con las etiquetas estas ni con nada similar. Entonces, el problema de la interoperabilidad surge realmente en cómo unificar proyectos que están codificados informáticamente de distinta forma. Y ahí es cuando lo primero que hay que hacer es como una especie de traslado a XML y luego comunicar todos esos datos. Por eso hablábamos ayer todo el tema de la web semántica y de las distintas formas de hacerlo. Pero eso va mucho más allá de TEI. Si todos los proyectos que se creasen de nuevo siguieran este sistema, pues todo sería más fácil porque hablarían todos el mismo idioma. Pero claro, la realidad es que no es así. De hecho, al principio era Text Encoding for Interchange, no era Text Encoding Initiative. Siempre han jugado con esta ambigüedad porque siempre apuestan por la interoperabilidad y por el intercambio, por el interchange. Es decir, las siglas de TEI en su origen. Bueno, Susana, muchas gracias por la charla. Tengo una pregunta general y es desde un punto de vista de generación de material, docente, que es lo que estoy un poco preocupado. ¿Deberíamos hacer las cosas en XML? ¿Deberíamos hacer las cosas en XML TEI? ¿En qué lo tenemos que hacer para luego hacer EPUB? Bueno, es decir, si uno se codifica en XML TEI se puede pasar a EPUB. Si lo haces con XML también después se puede pasar a EPUB. Lo que tiene el formato XML es que es un formato pivote en el sentido de que a partir de ahí se pueden hacer las transformaciones que tú quieras. Y el escenario de transformación se hace con un lenguaje que es XSLT. Pero no solo eso, es decir, uno puede conocer algo de XSLT, pero también el mismo Oxygen, por ejemplo, te da escenarios para transformaciones. Con lo cual, eso tú después lo puedes transformar en un PDF, en un IPAP, en un .doc. Y otra cosa, esta aplicación OxGarage, que ahora tampoco funciona porque se ve que es toda la página de TEI, el OxGarage es una aplicación que te permite transformar documentos. De manera que si tú, por ejemplo, le subes un .doc, te lo transforma en HTML, en .tei, en .lo que tú quieras. Es decir, que tienes una lista de formatos y puedes subirlos y los puedes transformar en el formato de salida que tú quieras. Depende de lo que quieras hacer con esos materiales. Si, por ejemplo, en ese material a ti te interesa que además de IPAP hacer una página web o hacerlo, por ejemplo, yo que sé, en PDF también o en .txt, pues quizás sí que te interese utilizar XMLT, quizás sí que te interese. Pero, por ejemplo, hay de hecho muchos editores de IPAP, en el fondo es XML. Ahora no me acuerdo, el Sigilum S, me parece, que es un programa que de hecho puedes estar tú, puedes marcarlo con código, de hecho. Yo soy un poco antilates, ¿no? Pero trabajar con un editor de látex… Sí, también. Porque, o sea, lo principal, lo que siempre vemos y lo que jugamos nosotros es estructurar. Esa es la palabra clave de este mundo. Entonces, un programa que estructura bien son los editores de texto de látex. Porque tú ya tienes, cuando tú empiezas a trabajar, ya estás diciendo, esto es un título, esto es un anunciado, esto, esto, esto. Y lo que importa es que esos textos estén marcados con esas etiquetas que después cualquier, mediante transformaciones, mediante XML, tú podrás después crear lo que tú quieras. Entonces, a partir de un programa, un editor con látex, pienso que es una buena forma de acostumbrar a la gente a trabajar, comillas, bien. Pero, claro, bien para nosotros que después vamos a trabajar con esos textos. Resulta que tú eres muy feliz en Word y para qué vas a trabajar en látex, que es lo más seguro muy ápero. Pero, esperamos, pienso que lo más seguro sería una solución. Lo que pasa es que látex también se centra mucho en la presentación del material. Y es que es eso, ¿no? Depende de lo que quiera uno, ¿no? Pues si solamente te interesa al final hacer un IPA o hacer un PDF, pues a lo mejor sí que te interesa látex. Látex está súper bien. De hecho, de XML también lo puedes transformar en látex. Es decir, que una vez tienes un documento XML codificado, XML-Tay, lo puedes pasar también a látex. ¿Y eso cómo se hace? Por ejemplo, en el OSGarage, eso, ahora, claro, hemos quedado fatal, pero en el OSGarage es una aplicación que tú subes un documento y le pones el formato de salida. Ese es uno. Después también había otro que ahora me parece que era este. Este es otra herramienta en que tú le pones un fichero. Aquí solamente te permite algunos documentos y te lo transforma en otro. Otra opción, el OSGEN, por ejemplo, te da un escenario de transformación en que te dice, transformalo en una página web, me lo transformas en un PDF, me lo transformas en un EPUB, me lo transformas en un .doc. Eso, lo que hay detrás de aquí es una hoja XSLT, que es lo que vais a ver estos días, que es Extensible Style Sheet Transformation, que es un lenguaje de transformación. Y, básicamente, la puedes configurar tú. Porque, de hecho, nosotros cuando pasamos de un XML a una HTML, lo que yo estoy haciendo es creando una hoja HTML. Por ejemplo, aquí tenéis un ejemplo del version machine, ¿vale? Si yo me voy aquí, es decir, y esto es un documento XML, que yo le he dicho, te transformas a través de esta hoja, esto es una hoja XSLT, ¿vale? Y, paralelamente, también le pones un estilo, le pones una CSS, que es lo que le da la forma al HTML. ¿Me explico? Eso es un poco un engranaje de diversas tecnologías, pero que una vez tú tienes el formato en XML, es relativamente fácil o muy fácil transformarlo en otro, en otra salida. Yo una duda respecto de, parece que el XML es el formato, vamos a decir, principal, que sirve luego, o sea, que permite una traducibilidad entre otros estándares, etc. Pero, ¿existe alguna interfaz amable para el usuario, o sea, para los que no tenemos ni idea de esto, que te permita hacer una traducción a través de campos, como vimos ayer en la ponencia del compañero informático, creo que están ellos desarrollando algo parecido, que a través de unos campos muy sencillos, donde ya te pone el nombre, tal, luego te genere el XML, quiero decir, porque ahí está lo complicado. Sí, la gente está trabajando mucho en eso, la gente lo que hace son unas templates, unas plantillas, en que tú puedes insertar los datos y no ves código, ¿vale? Pero igualmente en el Oxygen tienes esta versión, en que tampoco no ves tantas etiquetas, es decir, que tú puedes estar, es más, si le ligas, si lo relacionas a una CSS, que es lo que le da estilo, puedes personalizarte tu modelo de introducción de datos, de manera que tú estás trabajando en Oxygen y no ves código, ves solamente, digamos, una interfaz como si fuera HTML. Siempre, o sea, pasa que aquí vamos a nombrar programas que se van a asustar a alguna gente, pero bueno. Word, esa maravilla que todo el mundo maneja y que, bueno, que vale, tiene una opción que es exportar a XML. El XML te muere de asco, pero vale, tiene esa opción, ¿vale? InDesign, no sé si conoces el programa de maquetación, o sea, tú con InDesign que trabajas con estilos, hay una opción que cada uno de los estilos que tú utilizas en InDesign lo exportas como una etiqueta de XML. Claro, no tiene el poder de esto, pero lo cierto es que tiene una… o sea, tú trabajas como has trabajado hasta ahora. O sea, digo que cuando trabajas en Word, pues tú sabes que de esto lo quiero un título. Lo importante es acostumbrar a la gente a etiquetar, o sea, como digo, a marcar, si me da igual. O sea, yo después, yo lo único que pido a mis autores es que ellos hayan hecho que esto es un título y que cuando cuatro páginas después quieres que otra vez sea un título, que utilicen la misma etiqueta. Si eso es lo importante, si ya después hay un montón de programas, pero ese es el problema, que nadie marca, es texto puro y duro, normal. Y ya está. Entonces, a ver, opciones hay. Ahora, que tengan la calidad que puede tener o sí, no. O sea, lo ideal sería trabajar en esto, lo que pasa es que esto… Claro, el problema también está en querer hacer las cosas como siempre las hemos hecho. Bueno, ese también es otro problema. Bueno, aquí hay un debate, ¿no? Pero claro, es decir, yo desde mi punto de vista, yo por ejemplo, si no veo el código… Vamos, yo soy filóloga, ¿eh? Pero yo si no veo el código no me quedo tranquila. Es decir, yo tengo que teclear mi código, porque si no, no me lo creo. Es decir, yo no quiero trabajar con interfaces. Bueno, porque manejas el código y supongo que tendrás conocimientos de informática, pero está claro que una de las labores del informático es adaptar a cualquier usuario, permitir que cualquier usuario pueda fácilmente llegar a hacer ciertas cosas. Un procesador de texto es eso, ¿no? Si pinchas en la negrita, en realidad estás mandando un comando con su no sé qué, que eso no hace falta verlo, ¿no? O sea, ni todos informáticos, que me parece genial, por eso estoy aquí, pues aprendiendo estas, entre comillas, fricadas, ¿no? Del código y de las letras y rollo Matrix, que son geniales. Pero también entiendo a los profesores que a lo mejor se están ocupando del contenido y desean que además eso sea transformable para un valor editorial o una facilidad editorial o lo que sea. Después también tienes herramientas como la boilerplate esa también, que por ejemplo subiendo un documento XML te crea fácilmente una transformación, una presentación de un texto y tal. Pero sí, cada vez hay más de interfaces donde no ves código. Y ya te digo, el Oxygen tiene esta opción y que tú la puedes customizar. Perdón que interrumpa. Digo, aunque trabajes manualmente con Oxygen, que esa es una de las opciones, y que muchos editores que están avesados, ya han trabajado muchas veces, tomaron cursos, saben cómo armar sus propios esquemas, etcétera, es una de las opciones porque uno con profundidad puede elegir las etiquetas que uno quiere, etcétera, y trabajar así manualmente mirando el código. Evidentemente esto no es el trabajo normal con un lenguaje como el XML. Los editores filológicos lo usan porque evidentemente nosotros estamos acostumbrados a trabajar con texto, nos gusta trabajar en la profundidad del texto, y también eso sirve para modelar tus textos. Ahora, que uno esté trabajando en una herramienta de automatización como estoy trabajando yo, no quiere decir que te olvides del código. En algún momento, cuando vos empezás a trabajar en el esquema, todo ese código lo vas a tener que mirar, lo vas a tener que estudiar, vas a tener que hacer unas elecciones profundísimas sobre eso, porque después si no todo va a estar mal. Lo único que va a ser la herramienta es facilitarte toda esta cosa manual de tener que ir haciendo ese trabajo de hormiguita, de ese etiquetado tan profundo que a veces, según el volumen de trabajo que tengas, y muchas veces, dependiendo de la cantidad de gente que trabaja en un proyecto, puede ser llevado a cabo, puede ser escalable o no. Esa es una de las elecciones, digamos, de los proyectos de Humanidades Digitales. Pero, evidentemente, para que esto funcione, el código tiene que estar bien, la elección del código tiene que estar muy bien, para que eso pueda ser un proyecto sustentable a largo plazo. De las dos formas, en algún momento hay que enfrentarse a eso. Ahora, que la elección también, o sea, el uso de TEI también es una elección. Hay proyectos que no trabajan con TI. Lo que sí es TEI es que es un consorcio muy fuerte, con unos estándares muy fuertes que permite interoperabilidad entre distintos proyectos y que hace que tu proyecto, de algún modo, en el futuro, pueda como ser parte de un universo de ediciones digitales, donde vos vas también, como explicaba Susana, no ser a lo mejor parte de un consorcio, yo tampoco soy parte, pero sí suelo asistir a los congresos de TEI, y poder dialogar con otros investigadores, otros proyectos, y poder trabajar en proyectos, digamos, a mayores que un proyecto propio de un grupo, sino en otro tipo de trabajo. Creo que eso es una de las ventajas. Pero el código siempre está ahí y hay que trabajar con eso. Lo que pasa es que este tipo de trabajo, o sea, uno no puede en una sesión aprender esto y llevárselo y ya hacerlo. Se necesita practicar y se necesita entrar, trabajar en un Roma, hacerlo, creo que ese es uno de los... y acostumbrarse a mirar las guidelines y entender lo que está ahí. Sí, muchas gracias. 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 Gracias.